Drug dealers and hustlers, social jail Social jail Social jail Esto es como una cárcel social En donde el sexo es parte laboral La boca y plata diariamente cultural Y donde el plomo también es normal Esto es como una cárcel social Donde por Dios ganan al criminal Grupo de pirañas preparadas pa' pasar Y las gatitas rebuscando pa' gastar En la bahía viene entrando un barco Navega lento, pisteando Y caleta en billetes largos Y de momento en el muelle lo van atracando Pa' darle tiempo que se espumen los guardias rondando Desde hace 15 días atrás se gritó corone Y en el puerto esperan los que visten del capone Pa' repartirse entre ellos los sobremillones Y en el barrio estratos 5 montar las mansiones Cuando en la esquina las prepagos se están preguntando ¿Cuál traqueto es que más dinero está gastando? Y esperando ellos quién es el que va llamando Poniendo a cabo lo que me te tenía maquinando Ahora empieza una empresa del merequetengue El traqueto presumiendo los lujos que tiene Y esperando a ver cuál prepago es la que viene Pa' cuando ella viene dice hasta lo que no tiene Y lo que más conviene con mentiras se entretienen Que de todo le da si ya se porta bien En ese juego ninguno se sabe quién es quién Y la prepago a pura lengua presume estar bien Con liposucción por si entra en la sien Pa' demostrarle a los demás que ya le va muy bien Al día siguiente llega en una camioneta Y se baja con un swing confirmando su aleta Y se chequean elevados como unas cometas Por los pesitos guardados dentro de las caletas Es como una cárcel social En donde el servicio es parte laboral En donde el tronco también es normal Es como una cárcel social Algo de por dios ganó el criminal Algo de pirañas preparadas pa' mascar Y las gatitas va buscando pa' gastar Cuando de pronto se viene en escena Lo que se ha hablado en tema Que son problemas colmaos en penas Las prepagos por momentos siguen trabajando Los traquetos a su antojo las van manejando Supuestamente sin quejar lo que se están gastando En la boutica 1050 las van esperando Ahora lo que en este gremio es muy natural Visitan a la bruja pa' su siguiente plan De hechicería van tomándose algunos baños Hablan de creer en dios vendiendo el alma al diablo Y eso fue lo que la bruja hizo Pa' dar un compromiso Que para ellos sea un paraíso Pero prepagos y traquetos quieren mucha plata En toda la ciudad ya se habla de esas vagas Pero a ellas les da igual si no las halagan Porque en cada esquina ya sacan su tajada Pasan la noche en un gran voltaje Lo que tienen que hacer para comprarse un bonito traje Y en la mañana puede hallar que haya pa' el blimblinaje Y no es montaje sino un instinto salvaje Estas niñas se guillaron más que mamacitas Y continúan en su juego como las gatitas Que van buscando de tercero ponerse tarifa Sacrificando lo que piensa que las perjudica Y de limosna seguro que no serán tan ricas Es como una cárcel social En donde el sexo es parte laboral Trabajo y plata diariamente cultural En donde el plomo también es normal Es como una cárcel social Donde por dios dan el criminal Algo de pirañas preparadas pa' pascar Y las patitas me gustando pa' gastar Trash dealers en Hustlers Social jail Draft dealers and hustlers Social jail